Está claro No quieres que seamos todavía nada Porque tienes una boca muy difícil de besar Se me van acabando de a poco las mil ilusiones De una noche que quiere de ti un poquitico más Deja que baile contigo Que te diviertas conmigo Ser un par de loquitos Esta noche verás Que si te das la vuelta Yo te daré muchas de esas Porque estando contigo Viajo por el mar No te imaginas Como me tienes No te imaginas Mira como me enloqueces Si nos tocamos Y nos besamos Vemos el paso y vemos como la pasamos No te imaginas Como me tienes No te imaginas Mira como me enloqueces Si nos tocamos Y nos besamos Vemos el paso y vemos como la pasamos I don't think you're ready Have fun with me Let's get crazy tonight Try to explain it But you can't imagine How girl you got me Up so high Don't drop me Don't you let me Go Don't let me Go No te imaginas Como me tienes No te imaginas Mira como me enloqueces Si nos tocamos Y nos besamos Vemos el paso y vemos como la pasamos No te imaginas Como me tienes No te imaginas Mira como me enloqueces Si nos tocamos Y nos besamos Vemos el paso y vemos como la pasamos Es que te tengo a mi lado Pero no he encontrado, no La manera de poderte besar Te tengo a mi lado Pero no he encontrado No, la manera de poderte besar No te imaginas como me tienes No te imaginas, mira como me enloqueces Si nos tocamos y nos besamos Demos el paso y vemos como la pasamos You know you can't imagine Baby, how you got me Up so high, don't drop me Don't ever let me go Don't let me go ¡Oh, no te imaginas, no te imaginas! Lo, no te imaginas... ¡Claro que sí! ...lo, no te imaginas!